Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 24 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto que vamos a encontrar este domingo es continuación del domingo pasado. Si el domingo pasado se hablaba de los pecados dentro de la comunidad, podemos decir que en este domingo esa realidad que es tan presente en la vida humana se hace mucho más concreta porque vamos a referirnos a las ofensas, directamente a las ofensas que suceden entre miembros de la misma comunidad. Y por consiguiente también tendremos que hablar del perdón, ese perdón que Dios quiere que nosotros aprendamos a pedir y también a recibir. Roguemos el auxilio del Espíritu Santo para que esta palabra llegue profundamente a nosotros y si tenemos ocasión de compartirla, de predicarla a otros hermanos, que también allí dé mucho fruto. Rogamos la asistencia entonces del Espíritu Santo. En esta oportunidad apoyémonos en las palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Aquí lo tenemos en primer lugar. Lo leeremos en español. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido. Su Señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros, mi Padre celestial, si no perdonáis cada uno a vuestro hermano, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo número dieciocho de San Mateo y los versículos que acabamos de escuchar son del veintiuno al treinta y cinco. Con la ayuda del Espíritu Santo veamos qué enseñanzas podemos tomar de aquí. Hay una comparación, una comparación bastante clara entre dos deudores y dos deudas. Y es muy interesante para iniciar nuestro pequeño análisis. Es muy interesante darse cuenta que una de estas personas era al mismo tiempo deudor, porque debía diez mil talentos, pero resulta que también a él le debían. Entonces, por una parte, él debía y por otra parte, a él le debían. Creo que este es el elemento fundamental para tener en cuenta en nuestra lectura de este texto. Ese hombre que debía, pero que también le debían. Él le debía al su señor y la cifra era astronómica. Es muy difícil calcular que eran diez mil talentos, pero una de las explicaciones que he encontrado es que diez mil talentos era más o menos la riqueza entera que podía ofrecer, por ejemplo, el reino de Israel. Bueno, lo que quedaba del reino de Israel, el reino de Judá en aquel tiempo. Entonces, imagínate una deuda que es como decir todo el dinero del país. Él debía lo que debía todo un país. Imagínate una persona que tiene una deuda de ese tamaño. Y a él le debían. Lo que le debían, pues no era poco, pero tampoco se podía comparar con lo que él debía. A él le debían cien denarios, que equivale más o menos a unos tres o cuatro meses de trabajo. Tres o cuatro meses de trabajo de un obrero. Entonces, un obrero, lo que trabaja durante cuatro meses, eso es lo que a él le debían. Y todo lo que un país produce durante un año, eso es lo que él debía. Hay una desproporción, pues, total. Tengamos eso en mente, estas ideas fundamentales, tengámoslas en mente, antes de acercarnos al texto original, que está, por supuesto, en lengua griega. Entonces, proselfonjopetros, proselfon es un participio de proserjomai. Proserjomai es acercarse. Entonces, se puede traducir este participio como verbo activo, que es lo que aparece aquí, se acercó entonces, o se puede traducir como lo que es un gerundio entre nosotros, acercándose. Entonces, acercándose, Pedro, eipenautó, le dijo, ¿Cuántas veces pecará contra mí? Es decir, me ofenderá. ¿Cuadelfosmo, mi hermano? ¿Qué hay afeso autó? Este verbo, que aquí está en futuro, afeso, es el verbo que en su enunciado es afiemi. Afiemi es uno de los verbos que se utilizan para hablar del perdón. Afiemi, literalmente, lo que significa es como despedir, dejar ir. Entonces, tiene un sentido de libertad, un sentido de quitarle a una persona la carga que le agobia, ¿no? Dejar ir. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia, conservemos las dos expresiones, cuántas veces pecará contra mí, mi hermano? Y lo perdonaré. Y pone un límite, geos, hasta, geos, heptakis, hasta siete veces. Heptakis es un adverbio que se deriva del número siete. Tú has oído hablar de un heptágono, por ejemplo, heptágono, la figura geométrica que tiene siete lados. Entonces, heptakis quiere decir siete veces, algo que se repite siete veces. ¿Cuántas veces tendré que perdonarlo o con qué frecuencia? La verdad es que heptakis se utiliza mucho más en el sentido del número de veces. Y por eso, digamos que esa es la traducción, la traducción usual. Pero yo creo que es interesante ver también el otro sentido que surge ahí. Porque ese otro sentido es, ¿con qué frecuencia? ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque a veces el problema que uno tiene no es el número de veces, sino la frecuencia. Es decir, ¿con cuánta cercanía está una ofensa con otra? Si una persona me dijo una palabra desagradable, injusta, insultante, y años después me vuelvo a encontrar y esa persona sigue con su mal comportamiento, pues eso, por supuesto, es desagradable y tiene un impacto en uno. Pero por otro lado, si esa persona en el mismo día está, como decimos a veces, machacando, eso también tiene un efecto. Entonces, no olvidemos ese sentido. Porque lo uno tiene que ver con la cantidad, llamémoslo así, absoluta, y lo otro tiene que ver con la frecuencia relativa. Y ambas cosas, pues son terriblemente desagradables. Pero a veces a uno le impacta más la frecuencia con la que están molestando, con la que están machacando, y otras veces a uno le molesta más lo que se ha acumulado. La pregunta, o por lo menos el adverbio de pregunta que utiliza Pedro aquí, da para ambas cosas, tanto la frecuencia relativa como la cantidad absoluta. Y pone un límite, geosceptakis, hasta siete veces. Ese límite de Pedro nos invita a especular un poco. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿qué se imaginaba Pedro? O sea, ¿qué respuesta esperaba Pedro? Supongamos que Jesús le hubiera dicho, sí, ya siete veces. ¿Qué quiere decir esa pregunta? No es una pregunta inútil. ¿Qué sigue después del no perdón? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Hoy hay muchos psicólogos que nos enseñan lo que pasa cuando no perdonamos. Y en la práctica lo que sucede cuando no perdonamos es que los que resultamos más dañados somos nosotros mismos. El no perdón finalmente nos hace daño a nosotros, más incluso que a la persona que nos ha ofendido. Entonces, la pregunta de Pedro hay que tomarla también en ese sentido. ¿Qué se imaginaba él? ¿O qué sigue después de no perdonar? ¿La venganza? ¿Qué sigue después del no perdonar? ¿Pagar con la misma moneda? ¿Qué sigue después de no perdonar? ¿Cancelar, cerrar el evangelio y decir, ahora voy yo por mi cuenta? Es una pregunta interesante. ¿Qué sigue después del no perdonar? La otra especulación que uno puede hacer es cuál era la situación existencial de Pedro. Nosotros sabemos por los evangelios que las relaciones entre los apóstoles no siempre eran las más amables, no siempre eran las más suaves, o como diríamos, las más fraternas, no siempre. Esa convivencia entre ellos era difícil. Entonces, posiblemente Pedro ya se sentía abrumado, ya se sentía llegando al punto de saturación con el asunto de que alguien por alguna razón le humillaba, o le insultaba, o le fastidiaba. Entonces, él se sentía así. Y yo creo que esa es una enseñanza muy interesante también. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Con esto estoy invitando a que no idealicemos esa pequeña comunidad, ese grupo, que se reunía en torno a Jesucristo, porque el mismo Cristo los convocó, son sus apóstoles. El hecho de que utilice la palabra Adelfos, que sabemos que significa hermano, nos recuerda lo que era el trato común entre ellos. En algún pasaje del Evangelio, Jesús dice, uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y en la oración, Cristo nos enseñó a decir, Padre nuestro, que por supuesto es una manera de referirse a Dios, que implica una manera de referirse a los que invocan al mismo Dios con nosotros. Si yo digo Padre nuestro y tú dices Padre nuestro, pues la conclusión es que tú y yo somos hermanos. Entonces, esa parte que nos quede clara. Legue y autojo Jesús. Viene la respuesta de Jesús. Le dice Jesús, No te digo hasta siete veces. Alá, es decir, pero ese Alá es una conjunción adversativa, la tenemos aquí. No tiene ninguna relación con el árabe. Cuando en lengua arábica se dice Alá, que tiene una sola vez el sonido de la L. Aquí es la lambda griega. Alá, pues es el nombre de Dios, según el credo musulmán. Aquí este Alá es una conjunción adversativa para indicar, si no, pero, por el contrario. Entonces, no te digo hasta siete veces, si no, hebdomécontakis, 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 es un adverbio compuesto que significa setenta veces siete. Setenta veces siete. Este, existe la posibilidad también de que se refiriera a setenta y siete veces, por la manera como se construye el número setenta y siete en griego, hebdoméconta, hebdoméconta, perdón, el acento hebdoméconta quiere decir setenta, hebdomécontajeptá significa setenta y siete. Entonces, si uno intenta formar el adverbio con hebdomécontajeptá, probablemente lo que dice es lo que aparece aquí, hebdomécontakis, hebdomécontakis, o sea que existe la posibilidad de que sea setenta y siete veces, si se toma primero la construcción del adjetivo, que luego se vuelve adverbio, o puede significar que es la traducción usual setenta veces siete. En realidad ese punto no es el más importante, porque ya se trata de setenta y siete veces o de setenta veces siete, es un número muchísimo mayor, es un número inmenso de veces, que nos hace recordar lo que afirma Primera Corintios capítulo trece. Hablando del amor, dice el apóstol San Pablo en Primera Corintios trece, el amor no lleva cuentas, o sea que este número sumamente grande, con el que Cristo está exhortando a Pedro, pues es un número que está indicando una cifra muy grande, como quien dice, Pedro, no te pongas a hacer cuentas. Si nos vamos al latín, pues simplemente encontramos la traducción usual, no te digo hasta siete veces, la construcción en latín ya no deja duda en el sentido de que en latín sí es setenta veces siete, por el modo como está construido el adverbio. Pero básicamente es lo mismo, hasta setenta veces siete, es decir, no te pongas a hacer cuentas. Obviamente no se trata de dar un número exacto para que ahora Pedro empiece a contar las ofensas y diga, bueno, ya van cuatrocientas ochenta, cuatrocientas ochenta y cinco, cuatrocientas ochenta y nueve, cuatrocientas noventa veces, ya la siguiente no tengo que perdonar. Es un modo hiperbólico, es un modo de lenguaje que más bien lo que está sugiriendo es no te pongas a contar. Viatuto, al respecto de esto, o a través de esto sería literalmente, homo yose, ge basileia tonura non, homo yose, es semejante, se parece. Literalmente lo que significa es se ha hecho semejante, pero como puede ser también voz media, homo yose significa, aquí tenemos el verbo homo yose, homo yose significa hacer semejante, como cuando se toma un modelo y se repite. Imagínate una persona que está imitando, digamos un florero que está en cerámica, lo está imitando, ese es el verbo homo yose, no hacer algo semejante, pero aquí está en voz pasiva, homo yose, homo yose es, se ha hecho semejante, o es semejante, ge basileia tonuranon, el reino de los cielos, es semejante a qué? Anthropo basilei, a un rey, a un hombre rey, dice literalmente, hos, e celesen, sunarai, logon, metaton, dulo, nautu, e celesen, el verbo celo, que significa querer, un rey, hos, hos es un pronombre relativo, masculino, singular, hos, el cual, un rey, el cual, es celesen, quiso, sunarai, sunarai, viene del verbo sunairo, 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 literalmente, lo que quiere decir es como, sun, la raíz, sun, está indicando, algo que se hace, junto, no, y airó, es, es, es levantar, entonces, sunairo es como levantar junto, que es como podríamos decir, sacar en claro, no, sacar en claro, por eso dice, ajustar cuentas, sunarai, ecelen, ecelen, perdón, ecelesen, estoy pronunciando mal, entonces, es semejante a antropo, vasilei, hos ecelesen, que quiso, sunarai logon, que quiso, levantar juntas las palabras, sería la, 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 la traducción literal, pero por supuesto, es una, es un modismo para decir, hacer cuentas, metatondulonautur, metat es una preposición, que puede tener en acusativo, o en genitivo, metatondulon, tondulon está en genitivo, metat en genitivo, pues está indicando, el sentido usual de con, con quiso ajustar cuentas, o quiso hacer las cuentas, metatondulonautu, con sus servidores, con sus siervos, ese modismo griego, de ajustar las cuentas, como aparece en latín, estamos en el versículo 23, idio asimilatum est, reinum chelorum, homini regi, con voluit, voluit, rationem ponere, poner, razón, organizar, digamos, la, la, la razón, la organización, cum service suis, es como un modismo también del latín, ponere rationem, pono rationem, qué significa eso, poner razones, como poner orden, se podría decir, poner lógica, poner, 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 pensamiento, es un modismo, ¿no?, del latín, cum service suis, este cum, por supuesto, equivale, al metat, del griego, entonces, él quiere ajustar las cuentas, él quiere saber, cómo están las cosas, con sus siervos, arxamenu, de autú, arxamenu, estaría indicando el empezar, ¿no?, arxamenon, es un, es un participio, y, y de lo que se trata es, el verbo original es arjomay, arjomay, que está relacionado con arjé, con arjé, es el empezar, arjé es principio, entonces, arjomay es empezar, arxamenu es, arxamenu autú, es, habiendo empezado él, suinairein, ahí está en infinitivo, habiendo empezado a hacer las cuentas, prosenechte autú, le fue traído, o también puede ser, se presentó, le fue presentado, es en aquí, le fue presentado, autú, a él, geis, uno, es el adjetivo de, 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 de numeración, para indicar uno, geis, o feiletes, murion, talanton, uno, o feiletes, uno, deudor, murion, murion, significa diez mil, en español, existe la expresión miríada, pero no es tan frecuente, miríada significa diez mil, de algo, ¿no? Entonces, miríadas y miríadas, quiere decir, diez miles y diez miles, así como mil, pues está indicando el número mil, pues, miríada, está indicando diez mil, entonces le debía diez mil, talanton, le debía diez mil talentos, un talanton, es un cuerpo pesado, que se utilizaba, para, en las balanzas, para contrastar valores, pero era algo bastante pesado, y un talento de plata, que probablemente es de lo que aquí se está hablando, pues tenía un valor inmenso, y una persona que está debiendo diez mil talentos, o sea, tú imagínate que, que un talento era un peso, un peso de plata, y una persona que debe diez mil de esos pesos de plata, eso es una cantidad exorbitante, comenta el versículo veinticinco, me ejontos de autú, no teniendo, ejontos es del verbo ejo, que significa tener, me ejontes de autú, apodunai, apodunai, significa, pagar de vuelta, pagar lo que uno debe, me ejontos de autú, apodunai, no teniendo con qué pagar, ekeleusen autón o curios, el sujeto es curios, entonces, el señor, ekeleusen, keleu es ordenar, ordenar con potestado, ordenar con poder, ekeleusen autón o curios, ordenó el señor, prasenai, 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 está indicando lo que es vender, piprasco, el vender, entonces, prasenai, es un infinitivo, de voz pasiva, prasenai, que sea, que fuera vendido, que fuera vendido, ¿quién? pues él, ekeleusen autón o curios, prasenai, ordenó, literalmente sería, ordenó ser vendido él, y la esposa, y los hijos, y todo lo que tenía, y que pagase, y que pagase, que sea vendido, claramente se trata de ser vendido, como esclavo, literalmente quiere decir, perderlo todo, perder la libertad, perder la esposa, perder los hijos, perder su patrimonio, perderlo todo, y hay que tener en cuenta, que esta enumeración, que aparece en el versículo 25, esta enumeración, de perder la esposa, los hijos, el patrimonio, quiere dejar en nosotros, una idea, que la deuda, que nosotros tenemos, y que por supuesto, al final queda claro, que es la deuda con Dios, la deuda que nosotros, tenemos con Dios, es una deuda, tan impresionante, es una deuda, tan grande, que nosotros, no podríamos pagarla, de ninguna manera, y que de hecho, nuestro destino, es perderlo todo, perderlo todo, es una de las, es uno de los modos, de referirse, precisamente a la condenación, o sea que lo que se guía, para este hombre, es el equivalente, a lo que nosotros entendemos, por la condenación, condenación, eterna, esa condenación, eterna, es lo que le esperaba, a él, es lo único, que él podía esperar, y por supuesto, eso suscita, la angustia, la humillación, la desesperación, en él, miremos el 25, dice, y que pagara, y que pagara, que fuera vendido, que lo perdiera todo, la idea, que nos debe quedar aquí, es que lo perdiera todo, entonces, ante la perspectiva, de perderlo absolutamente todo, pesón un jodulos, pesón, del verbo pípto, que es, caer, entonces, echándose, pesón un jodulos, prosocunei, prosocunei auto, entonces, pesón un cayendo, echándose el siervo, prosocunei, que es, suplicar, prosocunei auto, legón, macrozimeson, macrozimeson, macrozimeo, significa, sostenerse, pero también significa, tener paciencia, es como, aguantar, aguantar, macrozimeson, epemoi, entonces, ten paciencia conmigo, aguántame, sopórtame, caipanta apodoso soy, y todo te lo pagaré, cuando ya caemos en cuenta, de la suma fabulosa, que estaba debiendo este siervo, las palabras de él, nos parecen, ilusas, o sea, ¿quién podría reunir, una suma semejante? No tenemos ni idea, de cómo este hombre, ha llegado a una deuda, tan brutal, pero, pero pues lo cierto es, que eso es, eso es lo que debe, y él en ese momento, de desesperación, pues está prometiendo, que lo va a pagar todo, realmente, una persona podría producir, podría generar, tantísima riqueza, podría generar, tantísimo dinero, como son diez mil talentos, de plata, por supuesto, que si fueran talentos, de oro, todavía la deuda, sería muchísimo mayor, tendría él, de dónde, y no, pues no, no tendría de dónde, movido a compasión, splagnis, teis, el verbo, splagnitsomai, que es de tan difícil pronunciación, yo, ahí poco a poco, voy aprendiendo a pronunciarlo, splagnitsomai, es un verbo, lindísimo, porque es el verbo de, conmoverse en las entrañas, es el verbo que indica, moverse las entrañas, entonces, pero está en un participo, moviéndosele las entrañas, el señor, apelusen, apelusen, tudulu, ekeinu, apelusen, del verbo apoliu, apoliu, es dejar libre, se parece, en este contexto, se parece al otro verbo, que hemos visto, para perdonar, afiemi, es dejar ir, es un poco, la misma idea, que aparece aquí, apoliu, es soltar, dejar libre, dejó libre a ese siervo, apelusen, autón, kaitodaneion, afekeinautó, y le perdono, aquí están los dos verbos, este es apoliu, y este es afiemi, dos verbos típicos, para referirse al perdón, al perdón y al perdonar, solo que afiemi, suele referirse más, a las cosas, afiemi, hace más referencia, a las cosas, mientras que apoliu, hace más referencia, a las personas, entonces una persona, apoliu, se puede, dejar libre a la persona, afiemi, es perdonar, está indicando, el perdonar, sobre las cosas, por ejemplo, en el, en el Padre Nuestro, utilizamos esa imagen, afekament, kai afes, gemin, taufeilemata, gemon, decimos en el Padre Nuestro, afes gemin, taufeilemata, taufeilemata, son nuestras deudas, que puede traducirse también, en ese contexto, como nuestros pecados, nuestras deudas, o sea, que afiemi, tiene una relación, más directa, con las cosas, y apoliu, una relación, más directa, con las personas, sin embargo, esta regla, no es absoluta, porque cuando Pedro, le pregunta a Cristo, cuántas veces, tengo que perdonar, a mi hermano, pues dice, afeso, afeso, auto, o sea, está utilizando, el verbo afiemi, no, no es una regla absoluta, pero, pero digamos que, como norma, básica, afiemi se utiliza más, con las cosas, las deudas mismas, y apoliu, se utiliza más, con las personas, entonces, este señor, se compadece, lo deja ir a él libre, y le perdona la deuda, exelzón, de jodulos, de queinos, saliendo, se entiende que saliendo de ahí, exelzón, de jodulos, de queinos, saliendo de ahí, aquel siervo, la palabra interesante aquí, es sindulon, sindulon, quiere decir, dulos es el siervo, sindulos es un consiervo, es uno que es siervo como él, y claramente, lo que Cristo quiere, que nosotros retengamos, es que, si nosotros hablamos, de que cada uno de nosotros, es siervo, pues también tenemos, que reconocer, que hay otros, que son siervos, como nosotros, así como, si yo soy hijo, y el otro también es hijo, somos hermanos, lo mismo aquí, si yo llamo a Dios, mi señor, y mi hermano, lo llama también, mi señor, pues quiere decir, que nosotros somos consiervos, y aquí era una deuda, que tenían entre ellos, por eso lo que explicábamos, al principio, el mismo que debía, tenía la circunstancia, de que a él le debían, él debía, y a él le debían, pero el que le debía, era un consiervo, uno como él, esa es la idea, que hay que retener aquí, uno como él, le debía, uno que también tiene, pues sus problemas, que también tiene su familia, que también tiene sus necesidades, que seguramente, también tiene sus incoherencias, uno como él, le debía, y qué pasa, entonces, encuentra un consiervo suyo, que le debía, que le debía a él, que le debía a él, que le debía a él, es decir, cien denarios, entonces, aquí es donde él toma, esa actitud, arrogante, pero más que arrogante, de poder, crateso, sautón, ebnigenlegon, apodos, eiti, ofeileis, ebnigen, del verbo, bnigo, bnigo, es el verbo que tenemos aquí escrito, bnigo, está haciendo referencia, a ahogar, asfixiar, estrangular, ebnigenlegon, lo estrangulaba, diciendo, apodos, que significa, págame, o paga, eiti, ofeileis, lo que debes, paga lo que debes, esta, esta descripción de Cristo, que es el cambio entre el versículo 27, y el versículo 28, indudablemente, tiene un impacto, cuando uno lo escucha, es decir, el hombre está, acaba de recibir misericordia, y no tiene nada de misericordia, acaba de recibir perdón, y no tiene nada de perdón, le han perdonado una suma fabulosa, y no puede perdonar una suma, que es muchísimo, muchísimo menor, esto nos impacta, y de eso se trata, que nos impacte, creo que hay un detalle, que no debemos dejar perder, nos suena familiar, la palabra democracia, que es, por lo menos etimológicamente, el poder del pueblo, aristocracia, se supone que es el poder, de los aristos, de los aristoi, es decir, de los mejores, y esa raíz, cracia, pues indica poder, el verbo, que sirve para hablar de poder, en griego, es el verbo krateo, y ese es el verbo, que aparece aquí, krateza sautón, es decir, mostrándole poder, se puede traducir, como agarrar, como apresar, pero yo creo, que es muy interesante, volver a esa raíz original, mostrándose poderoso, es decir, este, este hombre, al que le acaban de, de perdonar, una suma colosal, se muestra poderoso, el mismo, que acababa de mostrarse humilde, postrándose, y suplicando, por esa, por esa deuda que tenía, el mismo, que en ese momento, se mostró débil, ahora fíjate, cómo se muestra, poderoso, es decir, se empoderó, este señor, krateza sautón, mostrándole poder, se podría traducir, incluso así, krateza sautón, y, mostrándole poder, a su consiervo, lo asfixiaba, y le decía, paga lo que debes, es decir, que, olvidándose, de cómo, el señor, utilizó el poder, porque es el señor, es el rey, cómo el señor, utilizó su poder, con benevolencia, este utiliza su poder, con crueldad, veamos ese versículo 28, como aparece aquí, dice, egresus autem servusile, in venit ulub de conservis suis, encontró a uno de sus consiervos, cuidebeba de hichentum denarios, que le debía cien denarios, et tenens, sufocaba de undichens, tenens, pierde un poco, el sentido del griego, tenens, es sujetar, ¿no? Es sujetar, pero yo quiero destacar, ese aspecto de, mostrar poder, es ese, es ese mostrar poder, ¿no? Por ejemplo, cuando se arresta a una persona, cuando Herodes, arresta, a Juan el Bautista, allá en Mateo 14, se utiliza esa expresión, ¿no? es, 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 es apoderarse, tal vez ese verbo incluso se podría utilizar, y apoderándose de él, creo que ese, ese sería una buena traducción, entonces, por ejemplo, en Mateo 14, se dice que Herodes, apoderándose de Juan, es, es, es dominar completamente a una persona, es someter completamente a una persona, por eso el solo hecho de agarrar, me parece que se queda un poco corto, es, es apoderándose, mostrando poder, apoderándose de su concierge, y, y yo creo que esta descripción es importante, porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros, nos apoderamos de la gente, mostramos poder frente a las personas, apoderándose de él, lo asfixiaba, ¿no? Y le decía, paga lo que debes. Luego viene el paralelo, lo que es el paralelo impresionante, entre el versículo 29, y el versículo 26, en el versículo 26, vemos, que este hombre, que tenía la deuda fabulosa, cae a tierra, y suplica, pues miremos el versículo 29, el consiervo, su compañero, pesón un, o sindulo sautú, cayendo, el mismo verbo, pipto, cayendo, para, para calei, para calei, perdón, para calei, autón lego, le suplicaba, le pide, le pide, le suplica, hay un gran paralelo, entre, el verbo que aparece en el 26, en el versículo 26, que es el verbo, prosoicunei, prosoicunei, suplicando, rogando, prosoicunei, rogar, y aquí es para caleo, rogar, suplicar, son verbos prácticamente sinónimos, le suplicaba, le gondiciendo, y mira la súplica, macro, son exactamente las mismas palabras, es decir, lo que tú le pides a Dios, es lo que tu hermano te pide a ti, la benevolencia que tú le pides a Dios, es la benevolencia que tu hermano te pide a ti, la misericordia que tú le pides a Dios, es la misericordia que tu hermano te pide a ti, jode ukezelen, él no quiso, ezelen del verbo celo, que ya hemos visto, que significa querer, jode ukezelen, él no quiso, alá, apelzón, yéndose, lo arrojó en la cárcel, literalmente lo que significa es lo arrojó bajo custodia, lo arrojó a la cárcel, lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía, entonces, se apoderó, se apoderó, yo quiero que rescatemos ese verbo, se apoderó de su consiervo, y mostrando poder, con ese poder lo arrojó a la cárcel, lo mandó a la cárcel, y donde es un, oisindulo, y autú, taguenómena, y donde es viendo los consiervos de él, taguenómena, lo que había sucedido, el lupé cesán, lupéo, significa entristecerse, turbarse, consternarse, el lupé cesán, se entristecieron, se sintieron confundidos, fastidiados, sfodra, un adverbio que hemos encontrado algunas veces, que significa grandemente, se entristecieron, ¿qué otro verbo podemos encontrar ahí? veamos qué pistas nos da el versículo 31, en latín, dice, videntes autem, conserviellus, coefievant, con tristatis und valde, se entristecieron, se decepcionaron, se frustraron, mira, el verbo lupéo es tan fuerte, que es el verbo que a veces se utiliza para indicar hacer luto, es el tipo de tristeza, es el tipo de tristeza, que indica, ese hacer luto, es una tristeza muy grande, es una tristeza muy profunda, es como estar absolutamente turbados, absolutamente decepcionados, viendo esto, absolutamente decepcionados, cayeltontes, y yendo, del verbo erjoma y otra vez, diesafesantokurio geauton, panta tagenomena, diazafeo, diazafeo es como sacar a luz, diazafeo es un verbo, es un verbo que tiene que ver con aclarar, como sacar a luz, como explicar completamente algo, en ese versículo 31, a ver cómo traduce aquí el latín, dice aquí, narraverum domino su omnia, narraron, narraron, me parece que se queda como un poco corto, diazafeo, y ese, ese diazafeo, ese explicar, o sea, que es lo que me parece que se queda, que se queda corto, que, no es simplemente contar las cosas, es como aclarar, safes, en griego, quiere decir algo que está claro, que está transparente, que está a la vista, diazafeo, es hacer claro todo, aclarar todo, es traer luz, y lo que hacen estos consiervos, es traer luz, porque evidentemente, es oscuro, el comportamiento, de ese hombre, que debía mucho, y a él también le debían un poco, como el comportamiento de él, es un comportamiento oscuro, entonces, diazafeo está indicando, el traer claridad, como quien dice, mostrar quién es en verdad, sale a luz la verdad de este hombre, la reacción del señor, es fuerte, tote, proscalesámenos autón, jocurios autú, legeyautó, entonces, proscalesámenos, habiéndolo llamado, el señor le dijo, du le poneré, siervo perverso, siervo malo, siervo malo, poneros, quiere decir, quiere decir malo, perverso, pasante no feilene queinen, afecazoi, toda aquella deuda, afeca de nuevo, el verbo afiemi, toda aquella deuda, te la perdoné, y da la razón, epei, parecalesasme, epei, significa, a causa de, porque, porque, me lo pediste, te perdoné toda esa deuda, porque, me lo pediste, entonces, es una conjunción, que sirve para, introducir una causa, epei, a causa de que tú, me lo pediste, es decir, tú no me diste dinero, tú no me pagaste, tú solo pediste, se está destacando aquí, el aspecto de la gratuidad, del perdón, epei, para secalesasme, porque tú me lo pediste, uke dei, kaise, uke dei, ese edey, es un, es un verbo, incompleto, un verbo incompleto, es el pasado del verbo dei, dei, es significa, lo que es necesario, lo que es justo, lo que es razonable, no era razonable, no era lo lógico, así se podría traducir, no era lo lógico, que tú te compadecieras, de tu consiervo, de tu prójimo, josca goce eleesa, como yo me compadecí de ti, como yo tuve piedad de ti, no era lo lógico, aquí traducen con, debías, con el verbo de ver, yo le tengo poca simpatía al verbo de ver, tal vez por las resonancias que tiene ese verbo en la moral kanteana, no debías tú, yo hubiera preferido una traducción, o prefiero una traducción que diga, no era lo lógico, no era lo razonable, no era lo necesario, no era lo obvio, que tú te compadecieras, ton sindulon su, de tu consiervo, josca goce eleesa, así como yo me compadecí de ti, que orgis feis, y airándose, jokurio seutú, paredo ken, paredo ken es, del verbo paradido, mi que es entregar, paredo ken autón, tois basanistais, tois basanistais, a los torturadores, a los verdugos, geos hu, hasta que él, apodó Panto Feilomenon, revivió la deuda, y ahora, ¿cómo vas a pagar toda esa deuda? Ya no es solo que te vamos a vender, es que te vamos a torturar, por eso decíamos que, eso de que pierdes tú, de que tú vas a ser vendido, y va a ser vendida tu esposa, y tus hijos, y todo lo que tienes, esa es una imagen gráfica, de lo que significa perderlo todo, es decir, el infierno, realmente este versículo 34, está hablando del infierno, es experimentar la ira divina, y hay un pequeño detalle, que se nota solo en griego, este paredo ken, viene del verbo paradido mi, y paradido mi significa entregar, cuando se entregan cosas, tiene un sentido más bien positivo, puede hablarse de una transacción, o en fin, pero cuando se habla de personas, es algo así como una traición, siempre tiene una connotación negativa, por ejemplo, Judas, paredo ken, y es un, Judas entregó a Jesús, entonces lo entregó, siempre es un entregar con sentido negativo, cuando se aplica a las personas, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo, y concluye Cristo diciendo, Jutos, de la misma manera, caijó patermu, jocinarios, poiese, perdón, jouranios, jouranios, así, de la misma manera, también, el, el padre mío, mi padre, jouranios, del cielo, mi padre celestial, poiese y en futuro, hará, jumin, a vosotros, hará a vosotros, si cada uno, no perdona, otra vez el verbo, aquí está con, afete, con el verbo afiemi, si cada uno no perdona a su hermano, apotón cardíon su, apotón cardíon jimón, ese apotón cardíon jimón, está indicando, el perdonar, desde el corazón, perdonar de corazón, o sea que, el, el mensaje, yo creo que estaba claro, desde el principio, el mensaje nos está indicando, que, así como tú tienes una deuda, con el Señor, hay otros que tienen una deuda, contigo, pero lo que tú eres ante Dios, así es tu hermano ante ti, la benevolencia, que tú le pides a Dios, la paciencia, y la misericordia, que tú le pides a Dios, eso es lo que te está pidiendo, tu prójimo, o sea que, en síntesis, podríamos decir, que lo que nos está pidiendo, el Señor, es que tengamos, un comportamiento divino, que aprendamos a obrar, con nuestros hermanos, como Dios obra, con nosotros, gracias por estar aquí, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.